El secretario del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana, Carlos Boca Negra, hizo una grave denuncia respecto al abastecimiento de combustible en la Municipalidad Provincial de Trujillo. Según sus declaraciones, existen irregularidades que estarían costando más de un millón de soles a la entidad. Aquí tenemos las camionetas de seguridad ciudadana. Estas camionetas, solamente están saliendo 16 camionetas a patrullaje. Ellos han puesto 52 camionetas. Acá hay camionetas que están malogradas, no solamente de ahorita, están malogradas un año, dos años, tres años, que no salen a patrullaje porque están malogradas, no los arreglan. Y desde las 16 camionetas o 17 camionetas, ¿por qué poner para que abastecan 52 camionetas? Boca Negra señaló que el abastecimiento de vehículos oficiales en un grifo ubicado en El Milagro ha levantado sospechas debido a los altos costos involucrados. En el mes de abril ganó este grifo el reposo, pero se vino abajo ese concurso por el motivo de que ellos no contaban con un grifo acá en el distrito de Trujillo, o una sucursal. Pero ahora ha habido un nuevo ganador. Este ganador de esta buena pro, como lo vemos aquí, aquí está, es el grifo Global Pool Sociedad Anónima. Este grifo ha participado con 1.213.998.70 soles. Este grifo es el que ha ganado la buena pro para que abastecan las unidades móviles en seguridad ciudadana. Pero el día de ayer han abastecido en el reposo. ¿Qué quiere decir? Que este grifo en el reposo aparentemente se ha asociado con este grifo para que puedan participar y puedan ganar y puedan abastecer las móviles. Pero para que abastezcan la sucursal que ellos tienen, deben tener una sucursal acá en el distrito de Trujillo. Ahora, si existe esa sucursal en el distrito de Trujillo, ¿por qué irse a abastecer tan lejos? Esa es una gran incógnita, ¿no? Además, el secretario mencionó que en la lista de vehículos autorizados para recibir combustibles se incluyeron unidades que no se encuentran operativas. Camionetas, estos son los que se van a abastecer según las especulaciones técnicas de este concurso. Bueno, son la flota de los autos, son 59 autos, correcto, están los 59 autos. Estos 59 autos contarán con 20 a 22 choferes, nada más para que salgan a patrullar en la mañana, tarde y noche. El resto no hay choferes. Aquí las motocicletas de seguridad ciudadana, ellos han puesto 46 motocicletas, pero solamente ahorita están operativas 20. Porque 12 ya se han vencido el SOAT. De las 32 que había, se han vencido el SOAT el mes pasado de 12, ahora están operativas 20. Y este mes de agosto, el 29 de agosto, se vencen el SOAT de estas 20 unidades motorizadas. Demandan una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.